El presidente del partido y presidente de nuestra república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió hoy en el Palacio de la Revolución al vicepresidente de la República Islámica de Irán para asuntos de ciencia, tecnología y economía basada en el conocimiento, Dr. Rujolaj Dejani Firouj Abadi, quien visita Cuba por primera vez para asistir a la cumbre del grupo de los 77 y China. Al dar la bienvenida al distinguido visitante, el presidente cubano expresó su satisfacción por recibir a la delegación iraní y resaltó el excelente estado de las relaciones bilaterales. Y esta visita suya a Cuba es una expresión del alto nivel de nuestras relaciones políticas y también económicas, comerciales, financieras y de cooperación. Es una visita que fortalece ante todos los históricos lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. Es parte también del intercambio que hay entre delegaciones de alto nivel entre nuestros países y quiero aprovechar la ocasión para trasladar en nombre del general de ejército, Raúl Castro y en mi nombre, un saludo fraterno al líder supremo e igualmente enviar un saludo afectuoso al presidente Raisi. Por su parte, el vicepresidente iraní agradeció el recibimiento dispensado a su delegación por las autoridades cubanas y transmitió al mandatario los saludos del jefe de estado de la nación persa, el ayatola Seyed Ebrahim Raisi, quien visitó La Habana en junio de este año. En el contexto de su estancia en la mayor de las Antillas, se firmaron seis instrumentos bilaterales, un importante momento en la historia de las relaciones entre los dos países, suscritas el 8 de agosto de 1979. Acompañaron al presidente cubano Ricardo Cabrisa Ruiz, viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Carlos Miguel Pereire Hernández, director general de Asuntos Bilaterales, y Alexander Pellicer Moraga, director de África Norte y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.